Nosotros hemos presentado anticipadamente toda esta información ya con fecha anterior a Gerencia General y a Presidencia y ahora lo hemos canalizado ya con la nueva administradora al Consejo Regional. Es en esta instancia donde se han establecido las responsabilidades y ha determinado que esto vaya a Fiscalía Anticorrupción y se inician todas las responsabilidades y se determina en el órgano de control institucional también las responsabilidades. Este es un tema administrativo, no sé por qué se ha ido a Fiscalía Anticorrupción cuando los hechos no lo ameritan. ¿Considera que no se debe de investigar más? No, no es eso, sino que los hechos no ameritan que vaya ahora a Fiscalía Anticorrupción, porque acá no hay ningún acto de corrupción. Entonces este es un acto administrativo, de repente generado por las instancias, en este caso de supervisión necesaria legal, que han opinado por el estatus quo y nosotros como administración lo hemos implementado de alguna manera. ¿Por eso el gobierno regional podría perder varios millones con la nueva ejecución de esta corrupción? No, como le digo anteriormente, las cartas fianzas están vigentes, están renovadas, hasta que el laudo arbitral se resuelva. Una vez resuelto el laudo arbitral, el gobierno regional podrá pedir la ejecución de las cartas fianzas. Cabe entender que las cartas fianzas son de adelanto directo y adelanto de materiales. Entonces es dinero que le pertenece al gobierno regional. Entonces esto se ejecuta simplemente a pedido de la entidad. En este momento no se puede ejecutar porque lamentablemente les ha concedido el fuero arbitral, la medida cautelar, así como el primer juzgado mixto de Huanchi. Don Marco, usted ha mencionado que su supervisión ha sido quien ha pedido el estatus quo. ¿Podría detallarnos al respecto? Claro, acá no tengo el documento expreso, donde les voy a alcanzar si quieren una copia. Acá está el documento de supervisión y asesoría jurídica. Aquí está el documento de fecha 24 de marzo del 2015, donde indica al respecto, se debería implementar de manera extraordinaria el procedimiento para declarar en estatus quo la ejecución de las cartas fianza de adelanto directo y adelanto de materiales con el único fin de establecer un acuerdo conciliatorio. Eso es lo que determina en ese momento la oficina de supervisión. Y a la vez en el punto 3 indica disponer a la oficina regional de administración el seguimiento, monitoreo de la vigencia de las cartas fianza de adelanto directo y adelanto de materiales. ¿Quién no suscribe? A su vez la ingeniero Nelly Castañeda. Si es Nelly Castañeda la responsable, ¿por qué esto le ha costado a usted el cargo, don Marco? No, o sea, mi cargo ya estaba puesto a disposición desde el primer día que he entrado acá. Son decisiones que ha tomado la alta dirección y yo las acato, ¿no? ¿Hay una injusticia en tal caso? No, no hay ninguna injusticia, son decisiones que se toman.